La canción que me recuerda a mi infancia es la de Caifanes, y yo así, afuera, afuera no te cuido, solo adentro La canción que me recuerda a mi infancia es la canción de Barney de Te Quiero, y dice así La canción que me recuerda a mi infancia es la de los Power Rangers, la del opening La de Go Go Power Rangers Go Go Power Rangers You Mighty Morphin Power Rangers Mío, ese hombre es mío, a medio espero mío, 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 para siempre mío